¿Qué es la rampa? Hablamos de la loza de entrepiso Entonces cuando yo vengo a la supervisión Pues me doy cuenta de que algo está pasando extraño aquí ¿Qué dice? Ah, ok Estos ya vamos rápidos Ya se colaron estos Este era el que te decía Que no lo cuelen todavía Yo creo que nos va a hacer falta Y este Esa mocheta Esa mocheta Porque probablemente ¿De cuánto nos queda este jardín? Este pequeño patiecito Creo que nos quedan como 40 o 50 centímetros Y recuerda que necesitamos el ventanal Entonces este castillo Este castillo es importante porque es el que está agarrando el ventanal El ventanal nos va a agarrar 20 centímetros 7,5 por riel ¿Sabes? Más el mosquitero Son tres, ¿no? Sí Son 15,5 ¿15,5? 15,5 ¿Es la misma serie? ¿DVD? Sí, 15,5 Entonces aquí necesitamos 15,5 Pero si te fijas es más acá Aquí para acá a los 15,5 ¿De dónde a dónde? De aquí Entonces llegaría acá ¿Cuánto nos queda de patio? 40 40,45 40 centímetros Está bien, bien justo Para solamente ahí Poner unas macetas bien sencillas Y ya está Y la recámara Es que la recámara sin ese clóset Se siente mil veces más amplia Ah, así están tratando de quitarse Quitar ese clóset Y ya nomás quedarnos con ese Es que este es por si las dudas ¿Sabes? Tienes 3 metros acá Y tienes Otra escuadra aquí Como de 5 metros lineales ¿Cómo andamos maestros? Buenas tardes Buenas tardes Entonces Creo que puede ser suficiente con esta ¿Sabes? Con ese escuadra Y ya te quedas Con una muy buena recámara principal Es que este muro acá Todavía te cierra más la vista ¿No? Entras y Entonces quítale este Y vas a entrar aquí Y vas a sentir un recamarón Pásale más Un recamarón Entonces No lo vayan a hacer todavía ese ¿Ni levantamos muro o nada? No Si es que yo casi casi creo que Que no lo necesita De este modo también la cama te queda mucho más amplia Y no te queda ahí rozando la puerta del baño ¿Cuándo definirían eso? Pues yo creo que deberíamos ya O sea yo casi les diría Mejor no lo hagan ¿Sabes? Mejor no lo hagan Dejen las barbitas nomás por si acaso O déjenlo así ¿No? Pues sí Para cualquier Para cualquier cosa Si lo queremos levantar después Pero Después lo podríamos hacer de panel también O sea tampoco no es la No es la gran La gran cosa Y Me quedo pensando si Ese pequeño patio Deberíamos de hacerlo mueble O sea la ventana Está este paño Ajá Allá abajo mueble Le colamos una loza ¿Y las macetitas para arriba? Pues sí Digo tú puedes tener tu ventana Del mueble para arriba Remetida Y pues ahí en ese espacio Pues sí le puedes poner Algún elemento Alguna planta O Aunque también te voy a decir Si la recámara queda así Tienes un pequeño balcón Yo creo que el balcón se va a agradecer Aunque sean 40 centímetros Y con estas casas del centro Que son casi 40 Y nada más te asomas Pero Nada más es asomarte Pero ya tienes algo Y le pones ¿Qué hubo? Buenas tardes ¿Cómo estás Arti? Bien, bien Hola ¿Cómo estás? Bien ¿Cómo? ¿Cómo ando? A ver Tú eres el bravo ¿Qué pasó aquí? Entonces Aquí le calculamos mal ¿Va? Esta separación Está jalando la revolver Esto No es que estamos viendo Cómo vamos a resolver esto Porque ya la siguiente rampa Estamos En que va a ser ya de concreto ¿Va? Eso ya es de ley Bueno Si quedó un poquito abierto En realidad Debieron de haber quedado Nada más 4 centímetros abierto Cinco máximo Para que con lo que nos cierra Aquí el enjarre Y este Quedemos al puro paño O sea Si quedó un poquito pesado Aquí pues bueno Hay que Hay que Ingrosar un poquito Esta Para dejarlo al mismo paño Respetando la medida Que traemos de la escalera Que la escalera Nos quede metro Que la escalera Nos quede metro libre Creo que eso sí Es una Es una obligación Sí, así es Entonces Bueno En teoría Si la escalera Sí está al metro Tenemos ahorita Unos seis Entonces Si yo aquí le descuento Tres centímetros De enjarre Y tres de la escalera Me va a dar un metro Para que quede Completamente a paño Si se ve Ligeramente Un poquito más abierto De los Cinco centímetros De los dos y dos Ajá Ahora Una vez haciendo eso Ajá Pues vamos a decir Que ya este Lo vamos a tener Al mismo paño Ajá Al mismo paño Al un y el otro Como taponíamos Porque la otra Que yo pensé Dije Debimos haberle Hecho la rampa Diez centímetros Más hacia acá Para sentarle ahí Pues un panel O muro de ladrillo Que aquí Por vista Si le metes Un muro de ladrillo Creo que vas a encajonar Demasiado La vista Pero es que este va cerrado ¿Este va cerrado? Sí Sí, porque aquí Tres alacenas Del otro lado O sea La escalera La escalera va entre muros Sí Debimos haber dejado Los diez centímetros Salidos O sea Para hacer el El tapón Va Y nos va a obligar A taquetear Unas varillas Echar un coladito Y hacer el tapón Ya sea Empalen O un muro capuchino De ladrillo Es lo que Que nos da Nueve centímetros Ya terminado Es lo que estoy Es lo que estaba pensando Entonces tú dices Hacerlo también De capuchino Puede ser Queda más Un poquito más Es que fíjate Si no Entonces es cierto Por la fijación De los Ajá Los muebles Queda mejor Si fuera Un muro capuchino De ladrillo Pero de qué muebles Ah Los de Los de Ajá Los de la De la Sí Porque nosotros Habíamos pensado En hacerlo de panel W Sí Ahí nomás La fijación Es un poquito más débil Para fijar un mueble Para fijar cualquier cosa Ok Entonces Y ese muro Pues tendremos que hacerle Crecimiento desde abajo Levantar el muro Del capuchino O cómo sería Si paqueteas Si metemos unos barrenos Ajá Sacamos unas varillas Le echamos Crecemos al colado Nada más Si en realidad Es muy poquito Lo que va Ah tú dices Crecer todo O sea Toda la rampita Ajá Es el arranco Para hacer El apoyo De Taponeas Hacia arriba Hacia arriba Porque acá abajo No sé hasta qué punto Si vamos a De hecho Es de lo que estaba viendo Con el cliente Me dice Podemos aprovechar Desde Podemos aprovechar esto Fíjate Y en el mueble Hacerle O sea Diseñarlo Para que tenga Un espacio amplio Abajo Para que te puedas meter Sí Y que puedas meter Ahí garrafones Y cosas O sea Todo este espacio Más o menos Desde el segundo Tercer escalón Ajá Casi casi este Ya te sirve Así es Ya te sirve Para empujar Ahí cosas Ahora si ya Nos crecemos Un poquito más Si empotramos Desde abajo Un muro Abremos un poquito La cimentación Anclamos el muro Y ya de ahí Cargamos las varillas Nos va a hacer Más el apoyo Para lo que vamos A hacer El que sigue Allá arriba El que sigue Allá Ya nos ayuda Y tú dices Ese muro Hacerlo De ladrillo También O de panel Creo que De ladrillo Quedaría mejor De ladrillo De ladrillo Capuchino Se salpea Concesamente Y se encarga Queda mucho más Firme Para fijar Cualquier mueble Aquí traemos Los muebles De la cimentación Ah pero yo digo El que sube El que se vuelve El muro bajo Ajá Del pasamán De la escalera De allá arriba Ya ves que Vamos a hacerle En vez de barandal De acero Le vamos a hacer Murito Ajá Arriba Sí De arriba Sí hay que Crecernos Hasta el paño Para que De ahí Nazca De ahí Nace Ah no Pero tú estás Hablando de la escalera ¿No? Yo te estoy Hablando del muro Bajo Del pasillo Ajá Ese muro ¿Ese muro bajo Del pasillo Lo vamos a hacer Va a ser Va a ser material También También Ah pero ese No tenemos ningún problema No hacerlo en material Pero ese ¿Dónde lo agarrarías? Porque ese ya se sentaría Pues prácticamente En este ¿No? Que estamos haciendo Sienta en la trabe Esta No tenemos el apoyo De toda la trabe esta Sí Digo Vamos a volar En los dos centímetros Que nos hace falta Nada más volar Ajá O sea sienta en la trabe Que traemos aquí arriba Sin ningún problema Ok ¿Y ese cuándo lo haríamos? O sea ¿Cuándo haríamos este? Porque este ya lo podemos hacer Eh pues hay que esperar Desimbrar Hay que ver que metan Instalaciones Ajá Y entonces ya Sí ya hacerlo Ya en cuanto a desimbre Ya podemos nosotros Hacer el Todo el De que desimbre arriba Para podernos Empotrar arriba Ajá El muro de arriba El pasamanos A lo mejor ahorita Si nos estorba A la hora que subes Un andami o algo Lo van a tumbar Pero ya enseguida Que esté toda la estructura Toda la Todo lo que es la mano La mano de oro La negra Este Ya nos empezamos a forrar De ahí para abajo Ya hacemos el muro Del pasillo ¿Y este? Pasamanos Es en cuanto a desimbremos Hay que continuar la mucheta Este ya ¿no? Sí Tenemos que hacerlo Ya para dejar forjado El elemento Que vamos a ir Sí O sea Al final Tú cuando entras Cuando pasas por aquí O sea yo ya no te voy a ver a ti No porque ya se queda cerrado Yo veo mi muro Y luego todavía veo un poquito más Esta mocheta que me esconde Y Entonces esta perspectiva Yo la tendría hasta que estoy Hasta ahí Acá Librando la mocheta Tú ya vas a tener el espacio abierto A la posible Sí Sí es que Esto era muy necesario Porque son las alacenas Entonces No son alacenas muy profundas Pero pues si te fijas Sí ¿no? Te van a dar ahí el cuerpo Para sostener Ajá O sea todo esto ya Son mis puertas ¿no? Puertas Puertas Como seis puertas De alacenas aquí Y por ahí anda el microondas No recuerdo ¿Dónde quedó el microondas? Aquí no Ah sí Porque son de 40 centímetros Y de hecho Eso era lo que nos mandaba ¿Verdad? Que no tenga tanta profundidad El microondas Más de 40 Por eso ese muro Hay que volver a revisar Ese tema del microondas Porque El capuchino ¿Cuánto va a medir? El capuchino Ya encarrado Nos da Nueve centímetros Podemos dejarlo Nueve centímetros De ancho Porque el ladrillo Trae seis centímetros Le podemos dar Uno y medio Y uno y medio Si le damos dos centímetros A cada lado Nos queda de diez Ya terminado El panel El dobleo Trae cinco centímetros Es que eso es lo que me gusta Del panel Más dos Y dos de enjarre Te da nueve centímetros O sea que viene dando casi Lo mismo Lo mismo Es un centímetro Uno y medio La diferencia Entre un Más del otro Digo Puede ser De panas No se hace Puede quedar También sin ningún problema Queda bien No pero pues De ladrillo De ladrillo Y queda todavía Más macizo Aquí te hiciste Que De la escalera Ajá Que ese pico Lo haríamos Ya todo sólido Ajá Al final Este sería sólido Y este también Ajá Y ya no sería La herrería Que estaba contemplada Que fuera metal Ya no verías Ninguna línea Aquí Todo esto se vería Como una sola pieza Ese triángulo Esa A Pero si sería así ¿Verdad? Porque en la cueva Está creo que completo No Bueno Ese es en la primera rampa En la segunda No Si acá De abajo Si lo vas a ver cerrado Acá arriba Si se abre El espacio Y si vas a ver Esta Si Esa A Ajá Esa B Ok Ajá Vale Pues entonces Que así sea Y Y bueno Nomás el tema ¿Qué otras cosas te apunté? Era la mocheta Lo de arriba Las instalaciones Para hacer el cambio Antes de que venga Humber a ponerlas ¿Si te acuerdas? Ajá La llave tenerla de este lado Hacer bajito el El elemento de la tarja El vertedero Lo de la TV De la altura De revisar A la altura que nosotros digamos Si claro Pero si dejar siempre las salidas Ajá Y meterle un ducto Dile al Humber Que ponga un ducto de una y media Para el USB Para que pase el USB Si no porque Si no Si no no pasa Lo viene manejando ya en dos pulgadas En dos Esa preparación Ajá Para los cables Para que no Si no todavía es un Dos pulgadas Está excelente Esa idea de De la parte de arriba Hacia la parte de abajo Si Del 1.50 A los 30 centímetros ¿No? Si Si porque tu empotras Tu pantalla arriba Y a veces los equipos Los dejas abajo En un mueble Entonces cerrado esto ¿Qué más? ¿Qué más te apunté? La tapa de la cisterna Esa nos quedó Eso me dijo él Nos quedó en medio de las dos Entre las llantas No pudimos No pudimos haberla centrado Para que no quedara ahí ¿Va? Esta Porque la Esta es la tapa De la cisterna Si es la tapa Entonces si Nos vamos a encargarla Un poquitito más Al lado Al lado Este Al lado izquierdo Ajá Allá traemos una zapata Entonces No nos recargamos Tuvimos que separarnos Un 60 centímetros Y después hacer la cisterna Para no cargarla Que no se vea muy al ingreso Ajá La retiramos lo más Que se puede ver el ingreso Pues Siempre tu ingreso Pues el peatonal Ya ves que entra De este lado Acá se alcanza a esconder Pues en Abajo de las llantas De Abajo de un coche pues Es que ese es el tema Que también Si no querían No sé Pues no la ves No la apreses Pero no se lastimará Con la llanta No La tapa No Con su marco Que como es No le debe pasar nada Si Y bueno De este lado Ese tapón Si ya lo vimos Verdad Ese tapón Ese si Con capuchino También Ahí si le dejaron La rampa remetida Es que ahí Ahí si la dejamos remetida Ajá El tema de ahí De la alacena La verdad yo no lo había checado ¿Qué iba a pasar? Al final de cuentas Si es un tapón Tiene que ser el tapón Para la alacena Ajá Y yo me Yo dije Va a ser algún Duro ¿Con qué? No algún cristal O sea para el pasamano Ah o sea tú Ahí traemos la cocina Tú creías que era vidrio Sí O sea yo estaba O sea siempre estuve así como pensando De este lado si nos pasamos Para nomás levantar el pulguito Hacer el tapón Sí Punto ahí Tienes que Llevarlo Y pues bueno Si quieres nomás Vamos arriba Nomás para La mochetita La de la recama principal Esa creo que es la que vamos a quitar ¿Cómo ves? Si Si no la hacemos Bueno aquí Que Aquí Aquí estamos bien A ver qué tan oscuro queda Ese baño Creo que ya de cimbrano Y con el pen cerrado Y todo Este va a quedar Mejor Bien Sí Aquí sí Ahí ya está Ahí tú sientas bien tu muro Sí Desplantas tu muro Se tapone Y toca el mismo paño Y tu closet Pues aquí nomás va a tener Esa forma Sí Aquí está bien Sí Aquí es Pues normal El movimiento En su momento Termina siendo recámara También Sí Ese sí quedó De buen espacio Entonces Aquí tú le vas a tener Que barrenar Ajá En cada uno Sí Es que tenemos Toda la rampa Correda De 10 centímetros Entonces Hay ciertos puntos Para poder echar Un coladito Crecer Crecer la rampa Se puede decir Y ese dices Que Los vamos a esperar En cuanto a diciembre Ah En cuanto a diciembre Para poderlo chugar Acá arriba también ¡Gracias! 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 ¡Gracias!